Todo pasa por la Cámara de Diputados y el que tiene que enfrentar a los medios y exponer en la Junta de Coordinación Política es mi charla. Eso me hace que yo sea una de las cuatro figuras en el país, pero no es por mi magia o porque es mi talento, no, es porque es la responsabilidad que tiene el coordinador y presidente en la Cámara de Diputados, pero sigo siendo una de las cuatro más importantes de este país. Entonces a mí me sorprende que en Sinaloa haya espectaculares míos, yo no sé qué van a hacer en Sinaloa, hay que aplicar la ley, o qué van a hacer en Tabasco, donde fui a Tabasco a una reunión con el informe de uno de los diputados y fui a un restaurante en una revista y estaba yo en la portada, o al día siguiente me mandaron las primeras planas, las portadas de todos los periodos y aparecía yo y fui a Chihuahua, a Ciudad Juárez, al informe de Andrea Chávez, una compañera nuestra diputada muy joven y aparecía ahí en la revista. Pues es normal, antes aparecía Beltrones y Gamboa, yo no me presto absolutamente nada para ellos, salvo, y que salimos a la revista. Que se aplique la ley sin distinguir, parejito, no nada más que se vaya dirigida a uno y los otros, que se pare, y dos, el juego limpio y en unidad.